Asade Magali, cuando la realidad supera a la ficción, llega gracias a Asaleya, de Simplam 275. Asaleya, de Simplam 275. Asaleya, de Simplam 275. Asaleya, de Simplam 275. Ya, perfecto, vamos. ¿Pasa la rechiza? Ya. Los zapatos, yo. ¿Todo bien? A ti te suña. Te tengo que charlar a algún otro amigo. ¿Pasa si se nota bien moderno para ti? ¿Está listo? Ahora pasa. ¿Está listo? Me dañaba. ¿Cómo se está aquí no se ha pagado? ¿Por lo que? ¿Segura? Claro. Se ha pagado, ya ve. ¿Ya ve? ¿Ya ve? No es detenido, no se va a subir en casa. Fíjate. ¿Qué es esto? Todo mi capitán. Ahí ya. Acá hay todo lo que me ha obligado. Bueno, primero son los lentes. Ah, eso sí. Este es mi medidor para la diabetes. La diabetes. Provector Solana, voy a su comp Kingdom. Por favor tengo que cuidar. Estoy bien chacado. Ya, perfecto. Me ha acido. Esto me ha recomendado una integridad con la diabetes. Ah, ya. Ya. Ah, para ti. Se te lee loco. Ya se te esto. Ahora quiero... A ver, yo solamente quiero, como ven, si ya hay mis esposas, es lo que hay, 20. Hola, tío. Hola. ¿Está el acto? ¿Qué es lo que está? ¿El loje? No hay nada, por la gente. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Que vaya bien. Hola, gente, ¿ya ves? Algún día me quedé encerrada en algún lado. Por favor, señorita, está acá los celulares, cámaras, teléfono. No, el celular está acá. Ah, está te loco. ¿Qué vas a llamar a Chile a tu pololo? A ver, acá. No es eso, es nada. Ah, no importa. La tuya, los labores, los brillantes, los diamantes. Dame el celular, ¿dónde está el celular? Acá no importa. Te llévate a su cartera como si te fuera ahí de paseo. Mi celular, o sea, yo no voy a poder usar así como en los programas. Y como en todos los programas. Bueno, no tengo ningún problema, ya va. ¿Ah, sí? No, ya va a estar ahí. 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 Págalo. Este, reloj. Oye, mi de... Ah. A ver, manda tu mensaje. Le vas a mandar su mensaje a su pololo. Disculpa, me voy a estar cuatro días. No tengo pololo. Ojalá. Ojalá, mira, ya está. No, ya llega de tu, que la veo más que toda. Así me entiendo, Págalo. No. Ya va a estar ahí. Ya va a estar ahí. No, 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 no. Es como en los pelos. Uy, Dios mío, no, no me invito. Mira, qué es ordenada la gente. Es que te voy a explicar algo. Traía todo ordenado y saqué algo en el camino y se me sudenó todo. Mira, ya. Oye, ya no hay nada de... Nada. Está extraño. Mira, este desbande no lo voy a revisar. No, no, no. Mira, ahorita tengo calzón. Bueno, como dice en otro país, allá tú quieres saber antes de entrar. No, 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 no. Espérate, vamos a ver un churro que te... Te pongo aquí ahí. Un churro y otro que te están jugando que viene en la casa. ¿De cuál no te lo quieras? Un churro, pobre. No, 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 no. Esto está acertado. Ustedes necesitan elegante, por favor, suena a probar. Es un buen piso, ¿no? Un poquito, ¿no? Oye, mira, viste que viene a hacer tu compañera. Sí, se está moviendo muy interesante. Uy. Y eso, no, pero acá no más, pero tú no se va a ir para el convito para el mar. ¿Por qué? Porque yo fuera como... Oye, pero la drama, tú sabes que la drama es increíble. Increíble hace un poquito. Pero no se pasa, no, ella, no. La etiqueta azul. Qué espléndido este hombre, por favor. Muchas gracias, señores, yo se los cuido. Por favor, toma la de la puerta, la de la puerta. Sí, por favor. Sí, toma la de la puerta, todo esto, así. Ahora, por favor, pase usted por la máquina. Celular. No, tampoco, pero me quiero ver. Oye, solo por ser tú te lo voy a dejar para que alagues a las damas de ahí. Entonces, esto va para adentro, esto también. A mí tengo que ser cocido. Tres ayudantes para ganar todo esto. Oye, ¿qué es esto? Bueno, acá, van a... Esto no, esto se considera un contrabando. Contrabando. Y además es perfume de mujer. Escúchame, escúchame. A ver, oso, ¿por qué? No, estos perfumes... Estos perfumes son para las chicas. ¿Ya? Tenemos una chica en Habana. Para las chicas. Una de las chicas puede ser un Gucci. ¡Caramba! Un Mered, un Chanel. Un detallito para ganar a las chicas. Yo te voy a hacer honesto. Esto es mío. Yo duermo con estos hijos. ¿Ves? Es mío. No, tú sabes... ¿Cómo vas a dormir con un... Sabe que soy soltero. Duermo. Es mi peluche. Ok, hay que dejarle a Mauricio. Me raca, me raca la espalda en la noche. Ya. Y hace uno estaba aburrido, lo volteé. Oye, creo que yo mejor voy a la casa. Pasos, madre. ¿Qué te vas a llevarlo, por favor? No, una cosa así que... ¿Ya vieron más este... ¿Laptop nada, te quiero? No, nada de laptop. Yo confío en tu palabra porque si no va a haber castigo para quienes... Tampoco quiero ver los interiores de él. Oye, camisas de vestido, ¿esto qué es? Este... Nada de llevar pizza, o sea, de hermoso. No, no, no. ¿Esto qué es? Esta es una agendita de regalo para ti. Ah. Y mi último libro. Es así. Ahora ya vienen minis. Ok. La ropa interior, los boxers, ¿no? ¡Ay, no, por favor! Todavía no quiero... El color de moda. Lo que pasa es que, mira... Es como el país murado que dice... ¿Qué culpa tiene el país de ser murado? ¿Qué culpa tengo yo de ti? A ver, me enamoré. ¡Oye! ¿Te acuerdas? Amigo, vamos a tener que guardar esto para que quita la pared, para que él es el sexo. Oye, gracias, Mauricio. Oye, ¿no? ¿Por qué no? ¡Ay, su madre! Oye, estas son nuevecitas. Claro, claro. Mira, nuevecitas. Tenemos ternitos, ¿no? Ternitos. Ternitas, buzos. Y tengo... Ya que me están cochinando como Hugh Heifer. ¡Hugh Heifer! ¡Cholo! Me te dio mis batitas. Ya. Pero, ¿no vas a estar a pasar? Tú vas a hacer... Vas a dar en la hora. Sí, vas a hacer una cosa... Una cosa más bonita. Yo creo que ya no hay competencia para ti en la casa. ¿No? Porque el que te va a competir, yo no sé. Pero yo creo que no es que te dene miedo a la competencia, que te dene miedo a la incompetencia. Así que vamos a dar en la casa. Por favor. Y para el Chopra, Peruanos. Ánimo. Bienvenido a la casa. ¿La dame? Hola. Es el lado. Sí. Y es lo que voy a incautar. ¿Qué ánimo? ¿Encautar? ¿Esto te digo? ¿No tienes otro tacto? No, no, no. Tengo otro teleconocimiento. Ah, ok, mamachita. Este, iPad, iPad. No, no, eso traigo. Este, recuerdo de Renato Rossini. Este, me voy a ganar san. No, pero ¿cómo preguntar a Kenita? Uy, va a estar tu hermana. ¿Cómo vas a ver? Uy, no, porque hay que conversar. Mi ángota, ¿ FIRMANTE CONTRIBAD diarios. Uy, es que hay que leer, permiso. ¿Qué es usted para leer? Allí, dente, oye. ¿Qué estás leyendo? Sí, no hay televisión. Mario Vargas Llosa, los cuadernos de Rigo Bento. ¿Cómo que no hay televisión? Ah, ¿cuál es que antes de dormir? ¿Ustedes hacen la tele ahí? Yo he dormido. Yo he dormido. Yo he dormido con sus osos, como hizo. Sí, él era con un oso. Ay, ¿cómo sabés? ¿Encero con osos? Sí, claro. ¿Qué confía con los que mira? No, 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 pero yo sé que siempre tiene un oso. Más libros, creo, ya. No, no, no. Ok, zapatos, toallas. ¿No vemos en el bus? ¿No vemos en el bus? Ok, ya. Bienvenida a la casa. A ver si suenas, a ver si no me va a sonar. No sueño, no sueño. Ya, Teresa, deja tu casetera y vas a botar los controles del aeropuerto internacional. ¡Wow! Ya te ves. ¡Uy! ¡Ah, indigresa! A ver, vuelve por acá, Teresa, lo está sonando todo. ¿A qué tendrás de los bolsillos? Ahora, apárate porque te lo vamos a ir. ¡Ah, indigresa! ¡Ah, indigresa! ¡Ah, indigresa! ¡Ah, indigresa! ¡Ah, indigresa! ¡Ah, indigresa! Ya, 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 te has despedido tu novio de todos, ¿no? No, supuestamente que sí. No, acá están sus lentes, sus marines, sus marines, sí. ¡Ah, la colección! ¡Reloj! ¡Reloj, está ahí! ¡Uy! ¡Ya le he puesto la llave, le he puesto! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡No, Dios mío, por favor, no vean! ¡Ay, todo es bien! ¡Uy, la tigresa! ¡Vaya 38! ¡Ay, su... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Cómo está? ¿Estás hecho la selección de Bebita o Pepe? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Mauricio de Jaceco! No, no vas a igualarte con Mauricio de Jaceco, por favor, dejando acá. Sí. ¡Paso! ¡Aca con Soprero, pero Soprero no creo que se le da. ¡Qué temblante! ¡No, no! ¡Ché! ¡Ché! ¡Por ahí tanto! ¡Há, cállalo! ¡Hállalo! ¡Todo está ahí! ¡Ah, ya! ¡Gracias! ¿Eres bonito? Ya venga acá, porque si no voy a sacar todas tus cosas. Sacándose el blanco, por favor. ¿Tú tienes un asocio nuevo que te di como gran pizza? Sí. Asocio nuevo que ya más ruego. Te lo he enseñado, el color lila. Hoy se ha comprado uno más ruego, de verdad. ¿Tú también tienes un oso? ¿Con qué duermes tú? Porque el pizzero duerme como hay osuoso con el que duerme. ¿Tú vas a decir algo personal con lo que duermas? Con sábanas. ¿Tu ropa a dormir? O sea, que todo huele nuevo acá, mira. El polo. ¡No huele nuevo! Mira, me iba a un colección de sombrero. ¡Tonito! ¡Tonito, por favor! ¡Tonito! ¡Tonito! ¡No, ahí está, no sé. ¿Dónde está el vapor? ¿Dónde está el vapor? ¡Tonito, mira! Bueno, deja tus lentes acá, por favor. Ya, pasa por aquí. No te voy a desnudar. ¡Pues, déjate! ¡Qué bonito, por Dios! ¡No, a mí me gusta! ¡Lagüito! Tenemos que hacer una... ¡Gacho, qué bien se viaja haciendo torero! Eh, gorro. ¡Rompare de corte! ¡Rompare de corte! ¿Qué vas a hacer de corte? ¿No? No, no hay reloj. No hay reloj. Hacer de corte. ¡Ay, qué bonito! ¿Este es el propio interior? ¡Qué bonito! ¡Mira, a mí me gusta! ¡Es lo que es un día! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lujo, por Dios! ¡Qué quicino! ¡Qué glamour! Acá se viene glamourosa, la tele. ¿Y esto de qué? ¿Se enchufe de qué es? De la... ¿Dónde está? Muy bien. ¡Tobrero! ¡Nanana, nanana, nanana! ¿Tiene bronceador? Sí. ¿Ah, sí? ¿No? Pues tiene bronceador. Eso lleva... Todos los hombres, ahora está... Muy bien, adelante. Me dice que va a matar algo ahí adentro. Mira, a ver, cuidado que te maten a ti nomás con esto, ¿va? ¿Le permitimos esto? Pero no puede haber toros ahí adentro. ¿Para torear vacas o para enseñarles a torear a las chicas? A las bajas. ¿Cómo es ahora que nos vamos? ¿Cómo estás? 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 ¿Qué mayor de un saludo? ¿Me hice la operación de Maradona? ¿Sí? ¿Estás super? ¿Estás grande ahí? ¿20 kilómetros? ¿20 kilómetros? ¿No es verdad? ¿Es más joven? ¿Te loco, niña? ¿Sí, sí? ¿No? ¡Máname el chequecito! ¿Mauricio? ¿Mauricio? ¿No hay luces? ¿No hay luces? ¿No hay luces? ¿Estás llevando? ¿Mauricio? ¡La dava de la tafa! ¡Ságaname el saco, Mauricio! ¡La casa de Magali! Cuando la realidad…